Unas semanas atrás tuve un encuentro cercano con una chinche vesucona o mejor conocido como un pic. Me picó estando durmiendo y pues me quedaron algunas dudas de saber si me iba a morir o no. Por lo tanto, me di a la tarea de encontrar y contactar a una investigadora de la Unidad de Mérida del Simbestap para que nos resuelva todas las dudas acerca de esta famosa chinche y del mal de Chagas. Acompáñenme el día de hoy en este video porque conoceremos un poco más del pic y el mal de Chagas. El día de hoy tenemos a Selena Smith, es una doctora que trabaja en el Simbestap y nos va a hablar y nos va a platicar de todo lo relacionado a este insecto que es el pic o la chinche vesucona. Doctora, bienvenida a esta charla del pic. El día de hoy vamos a platicar acerca de los mitos y todas las creencias que tenemos del pic. Pero iniciando, ¿qué es el pic? Bueno, el pic es un insecto, es una chinche. La especie que se encuentra en Yucatán es treatoma de inmediata. Es esa que vemos negrita con puntitos naranjas. Algunos ya la conocerán, me imagino, en tu video. Y bueno, es portadora de un parásito que se llama tripanosoma cruzi y es el causante de la enfermedad de Chagas. Que todos lo conocemos como el mal de Chagas, ¿no? El mal de Chagas, exactamente. ¿Qué es el mal de Chagas? Vemos que es un parásito, pero ¿qué es en sí el mal de Chagas? Bueno, el mal de Chagas es una enfermedad que se transmite a través de las heces fecales de estas chinches. Cuando ellas se alimentan de nuestra sangre, porque de eso se alimentan, defecan, es decir, hacen popó en la piel. Y nosotros al rascarnos nos llevamos esas heces a donde picaron. Por ahí va a entrar el parásito y bueno, va a entrar a nuestra sangre y posteriormente va a buscar un órgano, por lo regular es el corazón, donde se va a alojar y va a causar, pues, varios estragos. A un tiempo... A un tiempo largo. Ok. Sí. Ok, teníamos en cuenta que a veces cuando oímos el mal de Chagas o oímos que el pic es el que causa este mal, es que todos los insectos que encontremos o todas las chinches que nos podamos encontrar, ya sea en la casa o en el monto donde sea, tienen el mal de Chagas o no lo sabemos identificar. ¿Esto es real? ¿Todos los pics o las chinches tienen el mal de Chagas? No, bueno, en primera no todas las chinches son pics. Hay que saber, ver cuáles sí y cuáles no. Me han llegado muchas personas que me dicen, oye, este insecto, mira, es igualito. Y les digo, no, ya les doy algunas características de los que no son pic. Hay chinches que son de pasto, hay chinches que se comen incluso a los propios pics. Ah, qué padre. Entonces son controladores y son importantes. Y bueno, los pics en sí no todos están infectados. Hay un porcentaje aquí en Mérida es bastante alto de pics infectados y cambia conforme el estado y conforme los municipios. Ok, o sea, estamos diciendo que no todos los pics tienen el mal de Chagas. No todos. Ok. ¿Y qué pasa si yo encuentro un pic o sospecho que me pica uno? Un pic, me pica un pic. Bueno, si encontramos en casita un pic y sospechamos que nos picó o que pudo estar en contacto con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es tomarlo con un frasquito sin tener contacto directo con él. Ok, así como con un papelito. Con el puro frasquito y la tapita, lo subimos y lo tapamos. Se le hace hoyitos y bueno, me pueden llamar a mí, si gustan en tu video. Claro, adelante igual le ponemos el número. El número. Claro, sin problema. Yo le hago la prueba para ver si está infectado o también pueden llamar a Secretaría de Salud o lo pueden llevar a Lide Yonoguchi de la Wadi. Aquí en Mérida. Aquí en Mérida. Desconozco otros lados, pero Secretaría de Salud se supone que tiene en todo México. En todo México. Al momento de sentir una picadura de pic y ya sabemos que es positivo el mal de Chagas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ah, bueno, lo primero es irte a hacer una prueba. De sangre. De sangre, exactamente. Aquí en Mérida, Yucatán, la hacen en cualquier seguro social, en el IMSS, en el ISTEL, en el ISFAM, en el Seguro Popular o la otra pues es en particular. En la clínica Pensiones me parece que ahorita estaban haciendo pruebas bastante buenas de biología molecular en 900 pesos y se los recomiendo bastante. Está bien. Pero para esto, después de que sabemos que está infectado el pic, tenemos que esperar un mes porque es el momento indicado donde se ve en sangre. Si lo hacemos antes, corremos el riesgo de tener un falso negativo. Es decir, que la prueba salga negativa, pero seamos positivos. Entonces, tenemos que esperar el mes. Y bueno, quisiera regresar un poquito al otro punto que no dije, que es muy importante que si tenemos pic en casa, tenemos que sanitizar muy bien, tenemos que limpiar muy bien todo el área con cloro comercial. Es muy importante que sea con cloro comercial, sobre todo en las superficies que todos tenemos acceso porque, como ya dije, la transmisión es por esas fecales y esas fecales todavía tienen el parásito hasta que se seca. Eso puede pasar hasta 20 días aquí donde hay humedad. De acuerdo. Entonces, si un niño con una cortada toca donde defecó la chinche, se puede infectar. Y han habido muchos, muchos mitos en este aspecto de que si te pica el pic, te vas a morir, ¿no? Hasta hubo una cancioncita, si no me equivoco, por allá. Y ya con lo que me estás diciendo, que no toda la población de chinches tiene el parásito, pues es más fácil de, bueno, si encontramos uno en la casa, pues atraparlo de la manera en que nos comentas y ya traerlo para hacer la prueba de si tiene o no y ya tomar las precauciones, como dices, sanitizar, pues no agarrarlo con las manos, limpiar la zona, etc. ¿Qué medidas podemos tener nosotros en nuestra casa para no encontrarnos con una chinche? En nuestra casita no tenemos que tener cosas como PET, maderas, materiales de construcción. Siempre donde hay material de construcción hay chinches. De acuerdo. Piedras, las palmas también son muy atraedoras, pero si se les da un buen manejo y no se tienen piedras alrededor y todo eso, pues se puede librar de esto. Y pues lo más importante, aunque haya afuera, no dejarlos entrar a casita. Correcto. Tendiendo miriñaques, tratando de, aunque no todos los insecticidas aquí en Mérida sirven, pues tratando de fumigar cada cierto tiempo o usando el control biológico, que nosotros estamos trabajando para que se vuelva a reincorporar el control biológico a lo que, pues a la prevención del chagas, porque ya los químicos ya no les hacen. Bueno, tener la casa en buenas condiciones, no tener agujeros en las paredes, tratar de tener todo muy planito, muy limpio y no dejar las heces fecales de las mascotas mucho tiempo, porque esos olores los atraen. Los atraen. Los atraen porque ellos comen sangre y les atrae la sangre de los perritos, de los gatitos que tenemos. Entonces hay que limpiar muy bien. Otra de las dudas es, ¿cómo reconocer una picada de pit? ¿Qué síntomas tienes? ¿Es asintomático? ¿Qué sucede cuando sospechamos que nos picó? Bueno, la enfermedad de chagas es asintomática al principio, sin embargo hay personas que pueden presentar ligeras fiebres, ligeros dolores de estómago. La picada es muy diferente dependiendo de la persona, pero a muchas se las hace algo que se llama chinchoma, que es una bola roja del tamaño de la boca de una botella. ¡Wow! Dura. ¿Parecida a la de cucarachas? ¿Qué le dicen? Las cucarachas no pican. ¡Ah, mira! Cuando te dicen que le picó una cucaracha, fue un pique. ¡Wow! Entonces sí, es justo esa. Se pone caliente, pero no a todos les pasa. Hay personas que les han picado y vienen y me dicen y es un puntito. Entonces es difícil. Y hay personas que, como te digo, tienen fiebre, tienen dolor de estómago, se les hinchan los ojos, sin embargo la mayoría de las personas no tienen estos síntomas. Pasa el tiempo y pueden pasar hasta 20 años cuando empiezan a tener problemas, sobre todo cardíacos, descrece el corazón, tienen arritmias, taquicardias, ya se puede ver incluso en las radiografías que tienen un corazón chagásico. Digamos que el método es, me encontré un pic, sospecho que me picó, hacerme mi prueba de sangre, hablarte para que le hagan la prueba a la chinche para saber si tienen chagás o no, y después fumigar y limpiar bien la casa, ¿no? Tener esos controles de que no entren, de las heces de las mascotas, etc. Y bueno, también es muy importante decir que sí hay tratamiento para el chagás. Exacto. Este es cuando se detecta a tiempo. Excelente. En los primeros años, los medicamentos que existen aquí en México son dos, los tiene Secretaría de Salud, se tienen que exigir si salen positivas las pruebas. Lo voy a exigir, no es que pasa. Y bueno, el tratamiento es muy eficiente, pero conforme va pasando el tiempo, va bajando la eficiencia, por eso es muy importante que sea en los primeros años. Y después, pues como ya hay fallos sistémicos, ya eso ya es solo con cirugía, es muy difícil. Ya saben toda la información de PIC, si tienen dudas pueden comunicarse al número que le pusimos abajo en la pantalla. Y pues lo importante es mencionar que no todos los PIC tienen el mal de chagas. Por lo tanto, lo importante es atraparlo, hacerle la prueba y tomar las medidas correspondientes. Espero que les haya gustado este video, que hayan tenido tanta información de la que tienen duda. Y si tienen alguna otra duda, no se olviden de poner sus comentarios, darle like, compartir este video para que todos tengan la información acerca de la chinchera, supongo. Yo soy Favo, gracias por estar en este video. ¡Gracias!